¡Aplausos! 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 Si nos dejan, haremos con las nubes, creencio pelo. Y amigos, juntos los dos, en el final de Dios, será algo que soñamos. Si nos quedan, el viejo de la mano, el corazón, y ahí nos vamos Si nos quedan, si nos quedan, cerca del cielo Si nos quedan, haremos con las luces del cielo veré Y ahí, pusimos los dos, el cita de Dios será lo que soy de abajo Si nos quedan, el viejo de la mano, el corazón, y ahí nos vamos Si nos quedan, de todo el mar, no nos olvidamos Si nos quedan, si nos quedan ¡Aquí! Para que fíjense, que van a ir con celebrar nuestra música mexicana de familia Lama San Pablo, que recuerden, cántenle, cántenle ¡Vámonos, María Azul! ¡Bueno! ¡Bien! 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 Mi amor apasiona la foto del nuevo canto por volver ¡Bien! 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 Hace tiempo pero me llegó en un momento sin perder Sus queridas, sus muchas razones Le hago pasión Y me muero, vuelvo a ser Y volver, volver Volver A tus brazos, otra vez Llegaría hasta conterte Yo se prende, yo se prende Quiero volver, volver, volver ¡Se grita, mexicano! ¡No, no grites porque no quieren! 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 ¡Gracias!